Música Fue en año una preparación de base muy buena en la cual la preparación fue excelente en lo que es el cumplimiento de lo plasmado junto a mi entrenador y sí, tuve la posibilidad de estar en Sudáfrica en dos oportunidades, en noviembre arrancando la base y empezando la base del periodo de fuerza en febrero en el cual compartí la primera vez con Andrés, solamente Andrés Chaladía el director técnico nacional y después en febrero con Germán Lauro también que es entrenador de él también y la verdad que nada, de los dos me llevo grandes experiencias, muchas cosas buenas y con Germán me pasé muy bien y bueno, pude conocerlos como persona y todo eso así que, bueno, levanto y también Andrés, que son muy buenas personas así que se pudo entrenar bien, se pudo hacer lo esperado y creo que fue una base buena en el cual todavía sigo un periodo de base me quedan dos semanas más para cerrar lo que es el periodo de base y después empezaré el especial ya para lo que se viene pero bueno, creo que fue muy bien y creo que esto no sería nada posible si no fuera por entrenar que esta nueva creación que se hizo que a nosotros nos facilita y nos ayuda a estar un poquito más cerca de lo que teníamos todos los días así que creo que es un conjunto y agradecimiento para todos y no para alguien en particular la preparación en sí siempre fue la misma, creo que lo que uno no tiene en su lugar de origen es las condiciones que no son las mismas que afuera, las óptimas pero después en lo que era la preparación de la misma, creo que lo que fue diferente fue el ambiente, el hábito que eso es muchísimo y es motivante y bueno, es buena compañía realmente estuvieron solos y traes con Germán, fue muy bueno, así que no te sentís solo estabas acompañado, ocupado y realmente eso es bueno, es bueno cuando son entrenamientos muy duros y muy largos sentí que ahí alguien para hacer un chiste también el 2015, bueno, la ocasión empieza pero el primer objetivo sería el sudamericano de mayores en Lima, en junio, en julio sería el panamericano y si todo va bien, en el próximo sería el mundial en Beijing, que sería en agosto pero bueno, vamos paso a paso y el primer paso es el sudamericano mi gran objetivo soy yo, vencerme a mí mismo cada día por eso entrenan tanto, mi primera rival a vencer soy yo y creo que por eso me entrenan tanto todos los días y cada torneo en que me vean, siempre voy a dar lo mejor de ese día, así que no es que tenga un día que decir, no es ese torneo, me preparo para ese torneo la prevención está preparada para ese torneo por cosas obvias, tendría que irme en el mejor momento, sé cada de esas fechas pero yo doy lo mejor cada vez que entrar a la pista y nada, ojalá sea un buen torneo y ojalá pueda darle alegría a tanta gente que acompaña y sigue estos sueños en los momentos difíciles que son los más importantes y también disfrutan de los momentos lindos que también son lindos disfrutarlos no, uno generalmente hace un panorama de todo y nada, no pienso en nada, simplemente pienso en poder entrenar bien todos los días en estar óptimo sin ninguna molestia que me impida cumplir el día de entrenamiento estar enfocado en lo que busco y no tener dudas de nada, sé que se puede lograr todo en cualquier momento y no hay rival duro más que uno mismo, creo que confianza en uno, no creerla, pero sí tener mucha confianza y seguridad el que hizo una buena base, la buena base fue ese, la base para lo que se puede venir a armar una buena base en una casa es lo fundamental y creo que esta temporada fue muy buena y la verdad que me siento muy bien y nada, creo que es cuestión de tiempos y esperar que todo vaya viniendo cuando sé de lo que es más importante ya lo hice y ahora empieza la parte de al final y más allá de la parte personal que obviamente es la más importante porque si vos no estás bien, nada ocurre ¿en dónde crees que están los principales competidores? los principales competidores están en Europa, porque es mi favorito en Europa y nada ¿y a nivel Panamericano? también, no, también, pero me refiero a como preguntaste, bien bien el foco es Europa pero también están los de Estados Unidos, Cuba, Centroamérica, también hay buenos lanzadores pero en sí tengo un panorama de todos, de cómo están, cómo vienen lanzando pero mi mayor templo, mi cosa más sagrada es levantarme cada día bien para poder entrenar bien y irme a acostar tranquilo de que hice lo que tenía que hacer para, bueno, verlos ganables a todos yo también de todo lo que me pasó y los estancamientos que tuve en su momento fueron parte del proceso de aprendizaje para volverme una mejor persona, más adulto, ser más consciente con muchas cosas, más detallista, más atento diferente, y es lo que te aporta a hoy estar bien entonces todo eso es lo que, todas las cosas malas siempre se saca algo bueno y se aprende mucho más cuando las cosas van mal que cuando van bien bueno, la gente antes que nada agradecerle su compañía que sé que muchas de ellas hacen más fuerza de lo imposible de su hogar a traer un televisor y lo sé porque me cuentan mi mamá, mis primas y cuando te lo cuentan están emocionados y uno no se da cuenta, pero agradecerles de corazón y que, bueno, yo de mi lugar y de cada pista que entre trato de dejar lo mejor de mí para que también se sientan felices y nos sintamos todos felices, así que prometo dar lo mejor cada año de mi carrera y agradecerles a todos por estar ahí del otro lado. ¡Gracias!